Ley de reciprocidad ¿Esto qué coño es? ¿Qué palabra más fea? ¿Hace falta saber esto para hacer fotos? ¿En serio? Joder, qué coñazo ¡Pff! ¡Ah! ¡Que no, hombre, que no! Si esto no tiene nada Es mucho más fácil de lo que parece, hombre ¡Quédate que te lo cuento! ¡Ay! ¡Joder! Un, dos En un lugar de la mancha De cuyo nomás Parece que esto está correcto La ley de la reciprocidad Suena muy complejo y muy técnico Pero no, no, lo vamos a entender en un momento Es una ley que afecta A los tres parámetros esenciales de la fotografía La velocidad de obturación La apertura de diafragma Y el ISO Que juntos, como sabemos Forman el llamado triángulo de exposición Jue, macho ¡Qué pesado con el triángulo de exposición! No hay vídeo en el que no hables Del puto triángulo de exposición ¿Sabes más cosas en fotografía? ¿O te quedaste ahí? El día siguiente no fuiste a clase ya, ¿no? O sea, te dijeron Lección 1, triángulo de exposición Punto Te lo aprendiste de puta madre Pero ya está, ¿no? Serás cabrón Bueno, vale, es verdad No, no, está bien, es verdad Tienes razón Pero es que es algo muy importante Entender bien el triángulo de exposición Es el primer paso para adentrarse en la fotografía Así que, si queréis repasar los tres parámetros Del triángulo de exposición Os dejo aquí arriba el enlace Pero os lo resumo en un momento ahora mismo La foto se produce porque la luz Entra en el objetivo E impacta contra el sensor de la cámara Este sensor es fotosensible Y genera una imagen La apertura es lo pequeño o grande Que es el agujero por el que entra la luz Cuanto más abierto esté el agujero El diafragma Más luz entrará La velocidad de obturación nos dice Durante cuánto tiempo está entrando la luz A través de este agujero Es decir, cuál es el tiempo de exposición Cuanto mayor sea el tiempo de exposición Más luz entrará ¿Vale? Imaginaos que esto es el diafragma La apertura Que está abierto Pues más o menos lo que sea Y aquí están las cortinillas del obturador La foto puede ser rápida O puede ser lenta Varía el tiempo de exposición Y el ISO nos dice El grado de sensibilidad Que tiene el sensor ante la luz Cuanto mayor sea el ISO Más luz tendrá la foto ¿Vale? ¿Pero qué coño tiene que ver La ley de la reciprocidad en esto? La ley de la reciprocidad Nos revela la estrecha relación Que hay entre estos tres parámetros ¿Y qué tienen en común estos tres parámetros? Pues que los tres regulan Por distintos medios La cantidad de luz que hay en una foto Si abro más el diafragma Tendré más luz Si aumento el tiempo de exposición Tendré más luz Si aumento el ISO También tendré más luz Lo tenemos, ¿no? Ahora, estos tres parámetros Tienen otra cosa en común Los tres se expresan Mediante secuencias Estructuradas en pasos de luz Bueno, bueno, espera, espera Secuencias estructuradas en pasos de luz Esto de aquí abajo Mira, estoy hablando de esto Habrás visto esta secuencia Es un montón de veces ¿Qué significan estos numerajos? Son pasos de luz Pasos ¿Cómo que pasos? ¿Qué dices? Bien, este concepto es fundamental en fotografía Saber qué es un paso Lo hemos repetido muchas veces Pero lo volvemos a repetir Todas las veces que hagan falta Para que ningún miembro del equipo Se quede atrás Cuando pasamos de un valor a otro Nos estamos moviendo un paso Y esto significa Que la luz que habrá en la foto Será el doble o la mitad Dependiendo de para qué lado Nos movamos en la secuencia Vamos a verlo Partiendo de esta foto Tomada con estos valores Si aumentamos un paso El tiempo de exposición De un sesentaavo de segundo A un treintaavo de segundo Tendremos exactamente El doble de luz en la foto Si aumentamos un paso La apertura del diafragma De f2.8 a f2 Tendremos igualmente El doble de luz en la foto Y si aumentamos el ISO De ISO 100 a ISO 200 Tendremos también El doble de luz en la foto Ojo Estamos hablando de cantidad de luz Es decir La exposición será la misma Pero las fotos No serán exactamente iguales Porque estamos poniendo Distintas combinaciones De parámetros Variará la profundidad de campo La cantidad de ruido La congelación o no Del movimiento Joder ¿Qué pasa? Jennifer Lawrence ¿Qué le cobrarías por un book? Te me he ocupado Dile que no puedo Vamos a ver unos ejemplos Rescatados del vídeo Que hice del ISO Supongamos que hemos hecho Esta foto con estos valores Y la hemos expuesto correctamente Tenemos el exposímetro en cero En realidad el exposímetro No siempre ha de estar en el cero Pero no entramos en eso ahora Supongamos que está correctamente expuesta Pero decidimos hacer otra foto Desenfocando más el fondo Para lo cual abrimos Cuatro pasos la apertura De f8 a f2 Hemos subido cuatro pasos la luz Se nos ha quemado la foto, claro Pero si ahora cogemos Y aquí viene lo bueno Y reducimos cuatro pasos El tiempo de exposición El exposímetro se vuelve a quedar en el cero Comido por servido La gallina entra por lo que sale La exposición de estas dos fotografías Es exactamente la misma Una tiene más profundidad de campo Que la otra, sí Pero la exposición es la misma Esta es la reciprocidad Otro ejemplo Hecho esta foto con estos valores La exposición es correcta Pero imagínate que ahora Quiero hacer otra foto Pero saltando y congelando el movimiento Con estos valores no podría Saldría movido Entonces, ¿qué hago? Aumento la velocidad de obturación Tres pasos Para congelar el movimiento Bien, ahora estoy congelado Pero la foto sale oscura Pues cojo, subo tres pasos el ISO Y la foto me vuelve a quedar bien expuesta Esta es la reciprocidad Queda clara la idea, ¿verdad? Se trata de equilibrar los parámetros Para que la exposición sea correcta Para que el exposímetro Que es el medidor de luz de la cámara Este en el cero Si hemos abierto mucho la apertura Tendremos que reducir el tiempo de exposición Para que la foto no se queme Y al revés Si la apertura es pequeñita El tiempo de exposición tendrá que ser mayor La idea es jugar fundamentalmente Con el tiempo de exposición y la apertura Y solo subir el ISO Cuando esto no sea suficiente ¡Quiero que subas el puto ISO! ¡No! ¡El ISO lo pongo siempre así! La cosa es que Gracias a la ley de la reciprocidad Esto es muy sencillo Porque los tres parámetros Velocidad, apertura, ISO Se expresan mediante secuencias recíprocas Proporcionales Por cierto, es importante recordar Que no es obligatorio mover siempre pasos completos Si lo deseamos podemos desplazarnos Solo tercios de paso A veces puede venir bien, claro Para tener mayor precisión Vamos a jugar un poco más Para terminar de comprenderlo Hemos hecho esta foto Y el exposímetro nos dice Que está tres pasos subexpuesta Está oscura El exposímetro está en menos tres Bueno, no pasa nada Se puede arreglar Necesitamos sumar tres pasos de luz ¿De dónde lo sacamos? Pues veamos Podemos hacer muchas cosas Por ejemplo Podemos aumentar tres pasos El tiempo de exposición De un ciento veinticincoavo de segundo A un quinceavo de segundo Podemos aumentar también tres pasos La apertura de diafragma Pasando de f4 a f1.4 Podemos aumentar también tres pasos el ISO Pasando de ISO 100 a ISO 800 O podemos aumentar un paso con el tiempo de exposición Un paso con la apertura Y un paso con el ISO Y hemos conseguido la misma exposición al final Podemos hacer lo que queramos Sumar y restar pasos como nos apetezca ¿Se ha entendido? Y todos estos ajustes Podemos hacerlos manualmente Si estamos en el modo manual O podemos dejar que los haga la cámara Es decir Podemos poner por ejemplo Los modos de prioridad a la velocidad O prioridad a la apertura Que son muy útiles En estos modos Nosotros elegimos el valor de velocidad O de apertura que queremos Y la cámara calcula automáticamente El otro valor ¿Qué pasa? Es Tarantino Que si le puedes llevar la fotografía De su próxima película ¿Qué le digo? Da el teléfono Que está siempre igual, macho Es que si no me llama 20 veces al día No me llama ninguna No puedo Imposible Si es que no tengo tiempo Corte Bravo, chicos Un trabajo impecable Habéis estado increíbles, de verdad Elizabeth Muy buenos esos planos Has estado brillante hoy Jimmy, espera Muy bien el audio Bordao ¿Y el nuevo? ¿Dónde está el nuevo? ¿Eres tú? Ven aquí, hijo ¿Cómo te llamas? Tom Has estado muy bien, Tom Te quiero en mi equipo ¿Qué estabas cobrando antes? Mil dólares Cinco mil El lunes a las ocho y media aquí Bravo, equipo Muy bien Muy bien, equipo Y esperad No me voy Sin expresar mi más sincero agradecimiento A Rumbenguo El Sensei Wo Mi último vídeo Era sobre canales de fotografía en YouTube Su canal era el primero que mencionaba en el vídeo Y cogió y publicitó mi vídeo En su historia en Instagram Con lo cual, pues nada De golpe, 15 o 20 suscriptores Ya es el vídeo en el que más comentarios tengo De todos los que llevo Rubén Me ha llegado Y también, segundo agradecimiento A Guillermo Flores Guillermo Flores es Bueno, muchos le conoceréis Porque tiene casi 200.000 suscriptores en YouTube Un tío con muchísima experiencia en fotografía Que lleva la caña de años Y el otro día Me escribe Y me suelta Resumido Que si no me parecía mal Que hiciera un vídeo Y que se lo mandara a él Para que lo pusiera en su canal Invitando a sus suscriptores A que se suscriban a mi canal Diciendo lo que hago No sé qué Yo me quedé como Tío, ¿tú qué ganas con esto? Y salta No, es que creo que están haciendo las cosas bien Y como sé lo duro que es empezar en YouTube Para darte un empujoncillo ahí Para ver qué tal Y yo flipando digo Pero a ver esto ¿Dónde está la cámara? Y ya se lo he preparado Le he hecho un vídeo cortito ahí Entonces pues nada Mil gracias increíble No sé Esto... No tengo palabras Ya está Gracias equipo Por estar ahí una semana más Vamos camino de los mil suscriptores ya Esto es una locura para mí Así que los que no estén suscritos Que vayan pulsando todos la pelota roja Todo al rojo señores ¿Qué pasa? Tus amigos van a jugar al Mario Kart Que si te apuntas No judas En serio Pásamelos Un Mario ¿Sí o qué? Avisadme, cabrones Yo el primero ahí Es un cachondo